Pues hoy desde Asturias que hace un día fantástico, queríamos darle las gracias a muchos españoles y en especial queríamos darle las gracias, como me han preparado aquí los dos genios de la casa, queríamos darle las gracias a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque gracias a ellos vamos a superar la crisis con mucha más rapidez y queríamos darle las gracias también a todos los profesionales de la distribución, desde los productores, los ganaderos y los agricultores, hasta los responsables de logística que están haciendo llegar todos los alimentos a los supermercados, a los reponedores en los supermercados, a las cajeras de los supermercados, todas esas personas van a hacer que España salga mucho antes de la crisis, porque nos dan servicio a todos nosotros, así que muchas gracias. ¡Gracias!